Me llamo José Pío Beltrán, soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y os quiero presentar un nuevo programa de televisión que se llama La Ciencia en Nuestra Vida. Nuestro objetivo es acercaros a los científicos y científicas, que veáis cómo son, lo que hacen, cómo trabajan y lo que es más importante, cómo lo que están haciendo, cómo lo que investigan va a repercutir en vuestras vidas. Gracias por ver el video.